Música Te crees muy brillo pero sos un garca Tus compas están hartos de que seas tan rata Si hacemos asamblea el primero que raja Sé que poner el cuerpo te vas pa' tu casa Cada tanto te sentís un poquito culpable Y te haces el indignado con el primero que te hable La queja es muy al pedo cuando queda en el aire Pero calma la conciencia de los miserables Qué fácil te sale el sacar el dedo Y si alguno te cuestiona te haces el reo Qué fácil te sale la palabra corrupción Eso es porque lo tuyo es pura proyección Me das pena, sos hablado por un discurso que te envenena El individualismo te frío las venas Te indignas sentado frente a la pantalla Te jodé la mugre después de las marchas Los cortes de calle te sacan de quicio Más si la protesta es contra el mugricio Pero si la empresa no negrea Te quedas re piola y no le das pelea Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre quitar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre quitar derechos Muchas veces pude haberme equivocado Pero nunca, nunca te dejé tirado Eso sí que no te lo permito No me quiero convertir en mito Tampoco me creo un pobrecito Pero a vos te sobra lo que yo no admito Perdés tiempo mirando tu ombligo Y te choca ver que otros no hacemos lo mismo Por suerte somos muchos los que estamos En la militancia y no nos bajamos Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre conquistar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre conquistar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre conquistar derechos Decidió sobre conquistar derechos Me da pena Sos hablado por un discurso que te venena El individualismo te frió las venas Te indignas sentado frente a la pantalla Te jodé la mugre después de las marchas Los cortes de calle te sacan el quicio Más si la protesta es contra el mugricio Pero si la empresa no negrea Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre conquistar derechos Decidió sobre conquistar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada pues y solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidió sobre conquistar derechos Decidió sobre conquistar derechos Decidió sobre conquistar derechos Decidió sobre conquistar derechos De necesidad o conquistar derechos